¡Fuerza! 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 Es como una chispa. Se ha encendido. Todos nos hemos dado cuenta de que lo que estábamos esperando no era que nos dirigieran como ovejas, como corderos. Yo me pregunto cómo había tanta gente sin escuchar a la sociedad. Esto es la ruptura de un bloqueo mental. Esta España rota. No, no, España no. ¿Cómo que no está rota? Usted y yo no estamos hablando, no estamos rotos. Tengo 66 años y no tengo una pensión digna. No, España no. 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 Esto que ha acabado de ocurrir desde el día 15 hace que vamos a tener en algún momento, y lo reconoceremos muy bien, ¿eh? Un cine, una literatura, un espacio de literatura que no se explicaría sin esto. Tenemos el derecho de reclamar por cambio, y si es lo que quiere todo el mundo, ellos tienen que oírlo. El derecho de reclamar por cambio, y si es lo que quiere todo el mundo, losحم-es y si es lo que quiere todo el mundo, y si es lo que quiere. Gracias por ver el video.